Seguimos con los reclamos de gente que quiere seguir trabajando, en este caso son los ambulantes, los trabajadores senegaleses. De verdad que antes estamos trabajando bien en la calle, de verdad que la municipalidad nos ayudaron antes para todos, por el mercado para comer, todos, pero ahora nosotros necesitamos trabajo, porque hace tres meses nosotros no tenemos trabajo, no tenemos algo para vivir, nosotros no podemos ayudar a la familia allá. Y no nos dejaron trabajo tranquilo en la calle, y nosotros queremos volver trabajo en la calle, eso es lo que necesitamos nosotros ahora. ¿Cuántos son los ciudadanos que están en estas condiciones? De verdad que ahora estamos 25 personas acá, en la frente de la municipalidad, y todos tienen su familia para ayudarle, y todavía no, ninguno puede ayudar a su familia. Yo tengo dos meses de alquilar, más despensar, gas, todos. ¿A quién me lo puede pagar si yo no trabajo? Nadie. Entonces nosotros necesitamos trabajar ahora tranquilo, eso es lo que necesitamos, nada más.